¿Cómo explicar el amor? Si es algo que nos quita la razón Que nos hace volar Anhelando las estrellas Y es que nosotros los hinchas Le apostamos al amor por nuestro equipo Por eso llega Sanapuestin Recarga y apuesta desde 5 mil pesos Y recibe 5 mil pesos adicionales Para que le apuestes a tu equipo Además, participas en un sorteo con más de 100 millones de pesos En bonos para tiendas deportivas Betplay, apuéstale a tu pasión Autoriza Coljuegos Autoriza Coljuegos